Ayokakara Mambe Altyazı M.K. Haya Altyazı M.K. S.K. Y yo sé, mi luz es mi olor, no sé Un tal mar y vara, donde va, donde va Ay, yo acá, acá, guay, no hay Y yo sé, mi luz es mi olor, no sé Un tal mar y vara, donde va, donde va Ay, yo acá, guay, no hay Un tal mar y vara, donde va, donde va Mi luz es mi olor, no sé Mi luz es mi olor, no sé Mi luz es mi olor, no sé Un tal mar y vara, donde va, donde va Ayo acá, acá, guay, no hay Y yo sé, mi luz es mi olor, no sé Mi luz es mi olor, no sé Mi luz es mi olor, no sé Un tal mar y vara, donde va, donde va Mi luz es mi olor, no sé Y yo acá, guay, no hay Y yo sé, uno sube un dolor de la pasada Cuando se va a llevar a mi llevar